¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? En uno de los capítulos anteriores hablamos sobre algunos hackers que hicieron de las suyas, pero que también fueron un ejemplo de que el crimen no paga. Incluso cuando algunos de ellos se quisieron formar una imagen de santo, y aún cuando en realidad solo querían la atención de las masas, su propósito tampoco quedó muy claro. Sin embargo, los ataques cibernéticos son cosa seria. Y tú como usuario de internet, y quien regularmente haces uso de tu banca electrónica y compras en línea, estás en desventaja en contra del crimen cibernético. Es por eso que el día de hoy te traigo los 10 hackers más buscados por el FBI y las jugosas recompensas que ofrecen por información para atraparlos. Así que si los has visto en tu vecindario, esa inteligencia quizá podría ayudarte a acabar con tus problemas económicos. Número 1 y 2. Bjorn Daniel Sundin y Shailesh Kuma P. Jane. Una de las formas más viles para robar el dinero del usuario típico del internet es la que usaron este par de maleantes, y se estima que tuvieron las malavidas ganancias de cerca de 100 millones de dólares. Su sistema funciona de la siguiente manera. El usuario, navegando por internet, por azares del destino, brinca de un link a otro. Y cuando menos preparado está, ¡pum! Un anuncio diciendo que su computadora está infectada aparece en su navegador. La página está adecuada para secuestrar tanto el movimiento del ratón o cursor como el del tecrado. Si entras en pánico puedes realmente pensar que has sido víctima de un virus informático, pero la solución es más sencilla. Basta con usar una combinación de teclas como Alt F4 para cerrar la página, que nos amenaza con sonidos estridentes alertándonos que nuestro sistema ha sido infectado. Es tal la conmoción y lo bien diseñadas que están estas páginas que el usuario en verdad piensa que está infectado y toma decisiones rápidas que lo llevan a perder su dinero. Este tipo de páginas están siempre acompañadas de un botón para comprar alguna solución antivirus. Y es así como ganan dinero. Y la mayor parte de las veces terminan realmente infectados cuando aún no lo estaban. A este sistema se le conoce como Scareware. Viene de la palabra scare, que su traducción al español sería asustar. Este par de bribones informáticos consiguieron del 2006 al 2008 generar tantas ganancias y ahora se encuentran en fuga y son buscados por el FBI. La recompensa, 20 mil dólares por cada uno. Números 3 y 4 Esta es la historia que nos puede poner los pelos de punta. Y es que este crimen cibernético es bastante complejo y poco ortodoxo. Pues resulta que este par hackearon las líneas telefónicas de tierra y al hacerlo hicieron llamadas a una empresa que ellos mismos poseían. Para ponerte un ejemplo es como llamar a esas líneas donde te dicen tu suerte. Tú pagas una tarifa de 3 dólares por minuto. Ahora imagínate que desde la línea de tu casa llaman a esa compañía y que consumen cientos y cientos de minutos que se facturan a tu línea telefónica. Y esto puede no ser tan sencillo de explicar cuando hablamos de teléfonos celulares. Porque aunque funciona de igual manera, no siempre el plan de tu celular te permite hacer los cargos por las llamadas de este tipo. Sin embargo imagina que te roban tu iPhone y en vez de venderlo por ahí en Facebook o algún mercado digital como Ebay o Mercado Libre, lo usan para hacer una cantidad de llamadas ilimitadas a una hotline. Y claro que estos hackers son los convenientes dueños de ese servicio de llamadas eróticas o donde te leen la suerte. Es así donde los cargos a tu teléfono y sin importar cómo se hayan realizado son tu responsabilidad. Están los contratos de teléfono tanto de casa como de línea celular y es así como ellos generaron sus ingresos. Son prácticamente irrastreables porque sus servicios se hacen desde la India, Pakistán, Singapur, etc. Lugares donde es difícilmente imputable un delito informático como este. Tú como usuario, cuando te das cuenta, lo que haces es reportar tu problema a la compañía de teléfono y aquí la desilusión porque simplemente ellos se encogerán de hombros y dirán La llamada se hizo desde su línea. Es muy conveniente también que estos delincuentes hackeen líneas de compañías y las cientos de llamadas se lleven a cabo el fin de semana precisamente cuando no hay nadie trabajando. Esta historia tiene un final feliz a medias, ya que en febrero del año 2014 arrestaron a Udín. Sin embargo, y a pesar de que hay una orden de extradición por sus crímenes en Estados Unidos, dado la gran cantidad de dinero que tiene en este par de socios, los intentos han tenido más trabas de lo normal. En un país donde la Pakistán Federal Investigation Agency no ha podido finiquitar la situación y los dos cómplices aún están en la lista de ciberdelincuentes más buscados por el FBI con una recompensa por información de $50,000 por cada uno. Número 5. Alexei Belam. Bien, ahora sí tenemos un caso más común. Algo que regularmente hace la mayoría de los hackers. Infiltrarse con algún método en bases de datos de sitio web. Y este es el caso de Alexei Belam, quien usando la técnica conocida como phishing, embaucó a un empleado privilegiado de Yahoo y logró tener acceso a miles de cuentas de usuarios y sus datos financieros. Perdón, perdón, millones de cuentas. Error de dedo, claro está. Se cree que además logró infiltrarse por el mismo método en Evernote, Scribd y Zappos. La información privilegiada que ha logrado almacenar se ha empezado a comercializar en el mercado negro y en páginas de la deep web. Es por eso que el FBI logró poner una diana en su espalda para cualquier información que los lleve al arresto de este cibercriminal. La recompensa no está nada mal. Ofrecen $100,000 por él. Aunque la gran urgencia de la Agencia Federal de Investigaciones es evitar a toda costa que los rusos sigan intentando reclutar a Belam. Si es que no ha sido parte de los servicios de inteligencia rusos ya desde hace tiempo. Porque las ciberoperaciones clandestinas detectadas en los últimos días tienen toda la firma de Alexei Belam. Firaz Dardar y Ahmed Al-Aga. Si te estás preguntando por qué estamos agrupando a estos hackers en algunas ocasiones de par en par. Bueno, por dos razones. Primero, ofrecen la misma recompensa por información que los lleven a su captura. Dos, son socios y no tiene sentido repetir los crímenes por los que se les busca. Así que, continuemos. Este par está acusado de formar parte del ejército electrónico de Siria. Es así como se llama un grupo de hackers que se consolidó en el año 2011 con apoyo del gobierno sirio y cuyo principal objetivo son las bases de datos e información de las agencias estatales y nacionales de Estados Unidos. Por supuesto que no son los únicos integrantes de este grupo de expertos sirios, pero por el momento solo a ellos dos se les ha fincado cargos por sus delitos electrónicos. Sin embargo, uno de los datos que más curiosidad ha generado es que han cometido errores que ningún hacker de su talla comete, como mandar fotografías por los correos electrónicos que han usado para extorsionar a sus víctimas y también no poner mucho énfasis en ocultar sus direcciones IP. Esto, aunque genera algo de curiosidad, ha llevado al FBI a pensar que es un acto de engaño para atraer la atención a otra parte. Sin embargo, han tratado la información como verdadera y liberado órdenes de búsqueda en contra de los dos indiciados. Aunque el FBI aún guarde sus reservas, ha ofrecido 100 mil dólares de recompensa por información que lleve a la captura de cualquiera de estos dos individuos. Digo, 200 mil dólares no le hacen mal a nadie, ¿no? Número 9. Para este hacker, no sé ni por dónde empezar. Está acusado de cometer fraude en envíos de dinero electrónico, lavado de dinero, falsificación de documentos como pasaportes y licencias de manejo, etc. Y aunque en Rumania ya había sido arrestado, pasó una situación bastante interesante. Pues resulta que los papeles para detenerlo caducaban a las 6 y media de la tarde y los papeles para formalizar una investigación y que permitían a la Dirección de Investigaciones de Crimen Organizado y Terrorismo detener a Popescu por 29 días, simplemente no llegaron a tiempo. Y llegadas las 6 y media, Nicolás solicitó que se le dejara libre. Desafortunadamente para los agentes de la justicia no había nada que hacer, así que tuvieron que liberarlo. Lógicamente que emprendió la huida y aún no ha sido posible identificar su paradero. Bueno, pero ahora lo interesante es cómo trabajaba él y su grupo criminal, porque era un grupo bastante grande en donde más de 47 hackers han sido detenidos hasta el momento y él, siendo uno de los más importantes, se ha liberado a sí mismo por un error burocrático. Les decía, el grupo de Popescu vendía cosas por eBay, más específicamente autos, y claro está, estos no existían. Para evadir la compra segura de eBay, en donde si no obtienes tu artículo te lo regresan, los cómplices de Popescu abrían cuentas bancarias con pasaportes falsos y de esta manera el comprador de los autos fantasma no tendría manera de perder dinero. Sin embargo, una vez que el dinero era depositado, se transfería en diferentes lugares y a diferentes destinos, por lo que hacía demasiado complejo saber dónde terminaba el dinero. Y los compradores al hacer la reclamación se topaban con que la cuenta bancaria estaría bloqueada por insuficiencia de saldo y no podrían recibir su dinero de vuelta. Claro, porque la persona que abría la cuenta de banco realmente era ficticia. El FBI terminó fincándoles cargos en el año 2012 y ha ofrecido un millón de dólares por información que lleve a su captura. Aunque la mayoría de su grupo se encuentra tras las rejas, ninguno de sus antiguos colaboradores ha ofrecido información que ayude a darle solución a estas pesquisas. Mikhail Alovich Bogashev, mejor conocido como Fantomas. Aquí es donde explicamos cómo se hizo con ganancias de más de 100 millones de dólares. Primero fue de los creadores de un troyano bancario conocido como Game Over Zeus. Para aquellos que no tienen mucha idea de lo que es un troyano, déjenme comentarles rápidamente que este virus permite que alguien pueda accesar a tu computadora de manera remota y que lo más triste de esta situación es que tú no te darás cuenta. El virus tenía la capacidad de autopropagarse de tu computadora infectada a través de la red y así sucesivamente se hizo un dolor de cabeza a nivel mundial. Como la cereza del pastel, este virus, que para ser prácticos se transforma en un botnet, o mejor dicho, en una computadora controlada remóticamente, podía descargar también, sin tu consentimiento, un programa de encriptación llamado CryptoLocker. Esto con el propósito de secuestrar literalmente toda tu información y pedirte que pagaras un rescate por ella. Los rescates iban desde 300 a 700 euros. Y para los millones de equipos infectados, se puede decir que era bastante dinero el que empezaron a generar estos amantes de lo ajeno cibernético. Bien, ahora el FBI está ofreciendo 3 millones de dólares por información que lleve a su captura, pero la situación es por demás delicada. Porque Fogashev llegó a tener bajo su poder a millones de equipos conectados a la red de manera global. Es aquí donde pasó a ser de un ciberdelincuente a un activo del gobierno ruso. Aquí es donde me preguntarán, ¿está comprobado? Y yo les diré, ¿se sabe dónde está? ¿Se sabe dónde vive? Y aún no lo han detenido. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, puedes compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.